Hola a todos los zapalletes, perdonadme la garganta que estoy súper afónico acabo de llegar a cenar de Barcelona, ya estoy en mi casa en Madrid y resulta que me ha llamado la repartidora de correos con esta caja que había aquí a la derecha porque me ha dicho que no me la podía dejar el buzón supuestamente el traje es de Sonic, el que ya encargué te pido dos boxes para que veáis, en principio lo he abierto un poco hasta que llegara a la casa en principio no parece que esté mal, parece ser que no me han engañado no es el típico traje china, falso, en principio con lo poco que he visto parece ser que no me han estado entonces, perdonadme otra vez la voz vamos a abrirla para ver que tal está bien, ahora mismo, cuando yo la he abierto, ¿vale? tengo un trago en esto, que por lo pronto ya alegra bastante mirad, no sé si se llegará a ver pero vale, mirad no estoy seguro de si se está viendo bien, ¿vale? porque evidentemente está la cámara, un momento que voy a mirar a ver si está grabando bien si está grabando bien, lo que pasa es que tengo que levantarlo ¿veis? ahora mismo tiene buena pinta vamos a ir sacándolo a ver que lo encontramos por lo pronto, la cabeza, la cara parece que cumple parece buena calidad todo esto no sé si me está viendo la cara o no pero bueno vale, tiene buena calidad ¡uh! la celafónica la nariz está decente vale, me gusta más que la del anuncio que era un súper pepino alargado vamos, ¿qué cabezón tiene? ¡joder, mi vida! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Mirad, mirad que cabezón vale, no wow no tengo una pinta, tío vamos a ver, por lo pronto se me está cayendo la baba parece buena tela y tiene una, dos ¡ay! le falta la quinta púa bueno algo podremos hacer en un futuro bueno, por lo pronto tenemos las púas Tenemos las zapatillas Estas son las que me han venido Aunque Puedo apañarme en unas oficiales Mejores, pero bueno, vamos a ver, por lo pronto Eso ya está, ahora Vamos a ver esto de dentro Vamos a ver Aquí está todo el traje embutido Vale Esto pues para verano es la polla Bien Tenemos la otra zapatilla No la han puesto al adorno, bueno, no importa Bien, siguiente cosa Esto, ah, vale, vale, vale Ahora os lo enseñaré, los guantes Que no vamos a usar esos, vamos a usar estos Un momentito que voy a poner Vamos a usar estos Que los pedí, que son los guantes oficiales Son unas manotas para pegar ahí, hostias como panes Estos guantes, por un lado Sigamos, los guantes, les voy a pegar fuego Me parece a mí, los originales Zapatillas, hemos dicho, vamos a pegar fuego Vamos a ver el torso, y las piernas Y su madre Veis Eh, le faltaría la púa de espalda Pero bueno Nos va a dar un poco igual Bastante difícil encontrar un traje Luego se le puede añadir Mirad Tiene buena calidad Vale Lo que me preocupa es las púas Bueno, vamos a ver En principio Tenemos que ver si me queda de hombro Parece me va a quedar Y aparte si no me queda Le puedo echar almidón Para ensanchar un poquito la tela Bien Traje ahora mismo tiene buena pinta Vamos a ver, voy a dejarlo por aquí Nos queda el cabezón La calidad del cabezón Vale Bien Pues en principio, mirad Este es el cabezón ¿Vale? Tiene buena pinta Por atrás Bueno, podemos hacerle algo En fin, vamos a ver Dentro Que no lo he enseñado ¿Veis? Dentro tiene aquí Una especie de higilura Una goma Esto es para encajar la cabeza No sé si se está viendo ¿Vale? Pero aquí se encaja la cabeza Vamos a ver Por lo pronto Un cabezón Veremos a ver Vamos a ver Puta vida Tete Se me ha metido un papel en la boca Vamos a ver ¿Cómo se pone esto? ¡Aaah! Ah, vale, 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 vale Uf, pues te voy a tener que estar todo el rato así ¿Veis? A ver, me voy a gastar un poquito Se me ha metido la cámara Hola, ¿qué tal? Vale, pues tiene buena pinta La cabeza ahora mismo Vamos a ver los perfiles ¿Veis? Si veis, estoy de rodilla Estoy pidiendo Estoy en posición de pedir préstamos ¿Vale? Bien Mi perfil está Vamos a ver la espalda ¿Qué tal está? Ahora lo ven en el vídeo Porque no tengo ni putea Porque se está viendo Vale, pues En principio Yo veo bien Me faltaría Leche Entre la garganta Y que esto es un cosa de lo chota Ah Me faltaría Ponerle la sonrisilla A esto está pegado Pero bueno Esto, si no me voy a decir Que no pasará Me faltaría Ponerle la sonrisilla Y ponerle brillo de ojos Joder, Sony, de verdad Y este traje estaría listo Pues aquí Ahora mismo el unmosis Y ahora me tocará grabar después Frasmentos de él Completo Me faltaría zapatillas Las zapatillas las tengo localizadas Y bueno Ahora mismo Por lo pronto Pinto bien la cosa Como apunte Ahora mismo estoy Engañumbo Vamos a rezar Porque me quede el traje Esto está súper muy bien Por dentro Me va a hacer un culito Que Que culito Papi Rezo porque me quede Madre mía Bueno Por lo pronto Parece que me entran las piernas Ahora me entran la otra Vamos a ver ¿Te sabes por unos pantalones? Sí Joder Madre mía Que culito Vamos al pecho Vamos al pecho Le tengo que poner Las mangas Ya me quedaría Ya me quedaría la otra Vale Vamos a ver Me cerraría Pues no estoy seguro No estoy seguro Esto me lo tiene que cerrar Aquí por detrás No Dios Se me está agravando En toda la raja Joder Me va a hacer un culito brutal Vale Por ahí bien Yo por los guantes Madre mía Dios Que me hagan un espejo Como estoy Uy Te traje Uy La cola Que no me das cuenta Que tengo aquí la cola Vale Vamos a ver Por partes Eso está Me falta La cabeza Madre mía Y luego me faltan los detalles Como he dicho antes Bien Esto hay que agarrarlo mejor Y ahora me faltan los guantes Ojo libre Ojo libre Que me incurva Los guantes Este es El de izquierdo Verás tú Verás tú Vamos Le ocultamos todo La tela sobrante Mamita ¿Qué tal esto? Aquí Vamos Vamos A ver ¿Te quieres entrar Carmele? Leches A ver Dejo De tu madre Y de Vercebu Pisao Muy bien Vale Pues venga Y hasta la salchicha Vale Me quedaría Terminar de amarrar bien la cabeza Para llevarla bien Y en principio No sé si me está viendo Eh ¿Qué pasa troncos? Me quedaría ahora mismo Agarrar mejor la cabeza En principio Ya me hayo El perfil La colita Está bastante decente Para hacer un traje Vida de China Como he dicho Me faltaría Ponerle río al ojo Y ir a sobresegar el lateral Y este complejo Esta canela Y en principio Ya lo he dicho Tengo que ver Si me cierra Bueno Ya este creo yo Que es el bolsi Porque creo que ahora mismo Madre mía Mira que hace frío En mi casa ahora mismo Pero Hay quieto Y esto Está bastante bien Espérate que me acabo de equivocar Y me he metido Un dedo de más Cochino Suena cochino Papi Bien Vale Pues esto De ahora mismo Se queda aquí El unboxing Oh Oh You mother Are you talking to me? Bueno Pues lo dicho Voy a ver si me da tiempo A tener las zapatillas listas Que voy a buscarla ahora mismo Y lo mismo El traje este Me estoy llevando Al mangacé de Sevilla Veremos a ver Que voy a buscarla y bueno vamos a hacer ya la prueba con la cabeza muy picada hace calorcito este traje está genial, esto es para dormir tiene que hacer gloria y bueno, más como queda ya bien bien, pues al final, aparte del brillo de los ojos como veis, le modifique la expresión porque en medio tiempo lo que hice fue las cejas como he puesto en el vídeo le recorteé anchura a las cejas para darle más cuenca blanca la recoloqué para que tuviera entrecejo la cuenca blanca la comuniqué le puse mejores ojos, más adecuado al tamaño de pupila le puse su brillo y la sonrisa aquí en el lateral y en principio ahora mismo pues ya queda más aparente no es un sonido marciano queda un sonido decente para que se pueda ver en el evento entonces, en principio, este cosplay me lo voy a bajar voy a estar en el mangafé de Sevilla lo voy a ver, lo voy a llevar el sábado joder, la tripa falsa esta es que a mí, hasta aquí la tripa porque eso es el relleno que tiene dentro bueno, en fin nos vemos, vale, en el mangafé de Sevilla y ya está chicos espero que os haya gustado el vídeo y lo seguiré modificando quiero meterle nuevas púas para hacerlas bastante más grandes que las que tiene ahora mismo y colocarlas mejor por supuesto ponerle la espalda que no tiene pero eso ya sería para el salón del manga de febrero en Madrid en principio si lo hacen en febrero y nada, zorropelletes pues nos vemos, vale adiós y . . . . Gracias por ver el video.